Microrrelato basado en las lecturas del libro Microsiervos de Douglas Copeland Los Nerd Geek Empezaba un nuevo día, empezaba una nueva vida, o al menos eso creíamos. Aquel día la ilusión nos invadía, éramos nuestros propios jefes, teníamos nuestra propia empresa, éramos libres. Durante los siguientes días, meses, años, fuimos dejando amigos, familia, amores por el camino, fuimos perdiendo nuestra vida. Ninguno creó una familia, era algo que no entraba en nuestro pensamiento, creo que ninguno se lo llegó ni siquiera a plantear. Pensamos que la programación alimentaba a nuestra alma, nada más lejos de la realidad, más bien la devoraba. Somos Geek, somos Nerd, personas condenadas a no tener vida propia, a ser siervos, a ser esclavos de nuestra pasión, la tecnología. Trabajar en Microsoft o en nuestra propia Startup no cambiaba nada, solo cambiaba a quién servíamos, de quién éramos esclavos. Fuimos, somos y seremos siervos, siervos del consumismo.